La subcomisión de diputados que desarrolló el proceso de entrevistas a los abogados aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia concluyeron este martes con los últimos seis aspirantes de los 30 presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Ha sido un proceso de entrevistas abierto, como nunca antes se había desarrollado una elección para funcionarios de segundo grado. Por lo menos creo que se ha despejado muy buena parte de aquello de que todo iba a ser así bajo, tras bambalinas, encubiertos y se ha puesto en el conocimiento de todo mundo, pues una cosa muy buena. La Asamblea Legislativa es una de las instituciones con menor credibilidad a nivel nacional, creo que nos estamos jugando también esa credibilidad a futuro. Después de este proceso se presentará un informe a la Comisión Política de la Asamblea, quienes la otra semana iniciarán la deliberación, evaluación y dictaminarán para que sea conocido en el Pleno Legislativo. Ya con los entendimientos entre los diferentes grupos parlamentarios a fin de que podamos tener en tiempo electos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al magistrado de la Sala de lo Civil. O sea, todavía no está todo solucionado, porque se da la impresión de que todo se cocina en un lugar y abajo solo baja para ejecución, pero no es cierto. Ahí puede haber disenso también. Si estas listas entre fracciones coinciden, pues creo que podemos llevar a un consenso que no implique una cuota partidaria en la elección de candidatos, sino más bien un consenso en base a criterios de peso para la elección de los magistrados. Con el voto de al menos 56 diputados, elegirán cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes antes del 15 de julio, que concluirá la vigencia de los actuales cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil. Con imágenes de Ever Ávalos y Erick Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.